El pequeño Vincent Curiel pone ante sus ojos las genialidades del mundo en el que habita, un espacio que él diseña, plagado de color, paz, libertad y profundidad ilimitada. Vincent es un pequeñín autista y por lo mismo tiene el don de abrir con sus pinceladas mágicas un sin número de ventanas, por las que los otros podemos vislumbrar una realidad paralela, bella y conmovedora, que no limita el convencionalismo y la técnica. Eso yo pinté hace dos años, pero este es azul, blanca y morada, roja, amarilla y azul. Genialidades es una exposición de esas que hacen historia en las galerías, porque la obra se vende casi en su totalidad, a unos minutos de haberse inaugurado. Atestiguando este hecho, se encontraba Noemí Brito Gómez, directora de Cultura, Educación y Deporte del Ayuntamiento de Jalapa y los afortunados padres del joven artista. Como parte de este exitoso evento, los asistentes disfrutaron de una exhibición de danza árabe. La muestra está a su disposición hasta fin de mes. Patricia Luna, más noticias.